para Smiley, ahí está jóvenes, nunca perder el tiempo nos vamos con ese tema y voy a dedicar esa melodía, grábales si está grabando ese tema dedicado también esa noche para la gente de la familia saludos para la familia Coahuizo saludos para la gente de San Gregorio San Capespan dice, vámonos a amarnos mi corazón de melón tema dedicado para la pesejada Juanita, con mucho para la pesejada Juanita Live de parte de tu amigo tu esposo, tu amante, tu todo Juanito Live, el ente más cachondote, hoy en esta noche grabando a Balancito Guerrero escúchalo, báínalo, siéntelo véngase piano sabroso disco nuevo, tema nuevo el piano el piano venga el piano venga ese piano balancito sabroso venga el piano como dice vamos a bailar, se llama vámonos a marte chiquito sabroso 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 balancito tema para Juanita Live de parte de su amor el más cachondote Juanito Live dice lado a lado dice lado a lado la madrina sus cejados han llegado Stephanie Alexa Alex cielo la hermosa Liliana Britney Daisy Luna Cindy Olga puro Balancito Guerrero y la madrina balancito como dice esa noche que te conocí cántale chica cumbia sabroso andamos en boca en boca de puras feas y nacas llegaron las mamis, mamis esa bella Araceli china Brooklyn Barrio la morrada que enamora a Daisy Luna esa maldita duela quien le duela que sigue ladrando pinches perra como dice sabroso puro balancito puro balancito sabroso dice no se espanten siga bailando llegaron los meros meros malandros uno tres ocho huaichi mexican ya presente venga para pulga Lalo Rex hasta las rocas 50 ese bando leche el mango el rims todos los que partaron hoy presentes con no quiero perderte yo quiero besarte como dice ya llegó Rosy nachillo la chillo la chillo la chillo sabroso sabroso dice los ricos cuentan sus millones los pobres sus ilusiones llegó la maldita 444 armaron desorden Ashley, Yasmin, Mari, Vicky, Jenny, Joan pinche Tony el mal madroso el Freddy, Speedy, Aldo Slick el J. Eric Chacal, Miguelito, La Vida, Sonidera, René toda la vida Balancito dice tenemos un saludo para la bichota más odiada y deseada esa Ede Morales puro Balancito Guerrero hola Ede desde lejos vienes a ver a Balancito esa es mi Ede como dice toda noche que te conocí no pude dejar de pensarte porque crecimos reconocidos en el ambiente sonidero el saludo viene para DJ Sonido Pelusa Jessy Barbuena Chaparro Braulio Lupita Mora La Chiquis puro sonidero de coraza hola Lulu para Lulu y Sonido Puday como dice somos grandes tenemos fama Crazy Boys la banda más pesada Spooky Pollo Flaco Bimbo Pollito Witcher Rambo 6-4 la jueza de Brooklyn Sabroso como dice Juanito Live la chamba manía desde la urbe de hierro New York Vaya un saludo para el muñeco del sabor Los inseparables de la rumba Sabroso Ya llegó mi padrino el Smokey y la bendición padrino Bueno pues tenemos un saludo para el Vaquita que ya nos acompaña un saludo un saludo para el Vaquita y los inseparables un saludo para Rocío Cortés tenemos un saludo para Lorenita discúlpame tantos nombres en la cabeza de ahí desde bueno para Lorenita que sea con nosotros para Rocío Cortés ahora si grábale Lorenita la Rocío ya con Balancito Guerrero puro Balancito puro Balancito vamos a continuar tenemos ¿cuántos temas Jorge? Chau pito pito Gracias por ver el video.